Lo que sucede es que no se puede usar los baños de la casa por el tema que están colapsadas totalmente las cloacas. Ustedes lo vieron que tengo el agua del baño, digamos, y lo que es de la red de la cloaca metida en el patio. Olor a orina, olor a materia fecal, no se soporta, no se puede vivir así. Pero yo sé que no soy el único, todos los vecinos tenemos el mismo problema, todos estamos en la misma situación. Pero que hagan algo porque así no se pueden vivir, ¿viste? Y lo más lindo, ayer nomás vinieron, me golpearon la puerta y te vienen a traer, ¿cierto? Los formularios para que vos vayas a votar, hermano. Dejate de joder, es una vergüenza. Ocupense de los vecinos. ¿Por qué no salen los candidatos a golpear la puerta de la casa de los vecinos y a preguntarles qué es lo que le pasa al vecino? ¿Cuál es su inquietud? ¿Cuál es el problema que tiene? Antes de mandar a estos pobres chicos a la calle a golpear puertas, sabiendo en la situación que está Gallego, que la gente está angustiada, que está nerviosa por la situación que está viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Viene un chico y te golpea la puerta, te encontrás con este problema que tiene en tu casa, lo sacas quemando. El pibe no tiene la culpa, porque lamentablemente no tiene la culpa porque no manda, ¿cierto? Pero que pongan la cara alguna vez en la vida. Alguna vez que se moleste un político venir a golpear la puerta de la casa, hermano, ¿qué te sucede? ¿Qué necesidades tenés? ¿Qué te puedo solucionar las cosas? No hay uno, no hay uno, pero una sola vez lo encontré vos. Llegan las candidaturas, compañero, amigo, besos, abrazos, fotos, y después, hermano, cuando tenés que ir a golpear a la casa de gobierno, tenés que ir a golpear al Consejo Liberante, no te conoce nadie, ¿me entiendes? Eso es lo que me da bronca. El señor Peralta, estoy cansado de verlo, yo veo muchas noticias, ¿cierto? Que Río Gallego, que los santacruceños, que Santa Cruz adelante, Santa Cruz adelante, ¿en qué, hermano? Hace 20 años que estoy en la Patagonia, 20 años que en la Patagonia están cerrando negocios en el centro. Porque las cosas no están funcionando bien. ¿Qué obra hecha buena? Se ve que no tiene ninguna obra hecha buena para venir a golpear de la puerta a los vecinos, para venir poniendo la cara a los vecinos y decirle, ¿necesitas algo? Pero sí, va a otro pueblo, pone la cara, entrega vivienda. Y entonces, ¿nosotros qué somos acá? Santa Cruz es una provincia la más rica del mundo. Hay países de afuera que tienen los ojos puestos acá, hermano. ¿Usted hace cuánto que tiene este problema con las cloacas? Esto ya llevamos más de una semana, sí. ¿Me entendés? Ahora se quiere largar llover. Esto se larga llover fuerte y el agua acá me va a llegar más o menos a la altura de las camas. ¿Me entendés? Y así como le va a pasar a muchos vecinos. Pero entonces, todo lo que estoy pidiendo yo es... Yo no creo que estoy pidiendo mucho, ¿cierto? Modéstense un poquito más, por lo que voy a decir. José, bueno, recordemos, por favor, la dirección de su casa, para que esa autoridad que tenga la responsabilidad de brindarle una mano lo pueda hacer. La dirección es Alberti 1029, ¿viste? Ya te digo, esta no es mi casa, ¿estamos? Pero convivo dentro de la casa. Y acá no somos ni dos, ni tres, somos cuatro. Yo creo que usar el baño es algo normal y lógico. Usar una bacha de la cocina también. Hermano, en que tu propia casa no te puedas bañar. Porque si te bañas no tenés dónde tirar el agua. Tenés que esperar a la noche para tirar el agua con jabón a la calle. ¿Por qué no sales? Te llega paso municipal o paso un control. Sí, la multa te la van a sacar y te la van a hacer pagar. Pero no miran el problema que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!